Y aquí llegan los apasionados del escenario Y la encantadora estrella de la bar Borrachita yo la encuentro tomando cerveza en una cantita Borrachita yo la encuentro tomando cerveza en una cantita Solo por tu culpa ahora estoy tomando un lindo guama y lindo Solo por tu culpa ahora estoy tomando un lindo guama y lindo Prometías, me jurabas, nunca olvidarme un lindo guama y lindo Prometías, me jurabas, nunca olvidarme un lindo guama y lindo Pero no comprendo porque te has marchado lejos de mi lado Sabiendo que te amo, si a ti yo me muero, amorcito es mío Pero no comprendo porque te has marchado lejos de mi lado Sabiendo que te amo, si a ti yo me muero, amorcito es mío ¿Y qué dicen los amigos de Inversiones Guaritex de J.I.H.? Con la encantadora estrella de la bar Vamos Alberto Vargas, sombreros caballero Siempre por Ayacucho ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!